Ver enfermo a un niño o niña es devastador. Ver a su familia luchar por su vida es muy fuerte, pero los médicos que los atienden y cuidan día a día tienen que sobreponerse para sacarlos adelante. Pero esto a veces no es fácil. Así explica la residente de infectopediatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Andrea Escobedo. Es muy complicado, no te tienes que apegar tanto a los sentimientos, pero es muy difícil, es muy difícil. También es parte del mismo estudio y de estas rotaciones que hacen por los servicios. Sí, claro. Cada servicio es una historia diferente, cada niño es una historia muy diferente, pero cada una es muy bonita también. Los residentes de pediatría de los servicios en los hospitales civiles de Guadalajara realizan festivales y hacen recaudación de juguetes para entregar a los niños hospitalizados, a quienes acuden a algún tratamiento y seguimiento de sus padecimientos, así como a los que acuden a consulta. Debido a la pandemia, este tipo de eventos habían sido suspendidos. Sin embargo, poco a poco también las asociaciones civiles que tienen la tarea de hacer visitas y llevar un poco de alegría a los más pequeños, vuelven a retomar actividades, siempre cuidando ante todo la salud de todos, especialmente de los más vulnerables. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.